¿Qué es lo que te gusta de la universidad? Es súper importante porque si quieres ir a algún lado, sobre todo para el tema de trabajo, ya te exigen idiomas. Pues sí, claro que es importante. ¿Tienes algunos conocimientos de inglés? Sí, tengo el B1, pero vaya, hasta ahí práctica ninguna. ¿La has necesitado alguna vez el inglés? No, de momento no, gracias a mi trabajo y eso no. Para las niñas me viene bien, pero ya está nada más. ¿Y te gustaría mejorarlo? Hombre, claro, viajando sobre todo. En el tiempo que yo me criaba no había inglés. El tiempo que yo me criaba era para guardacabra, para esto, porque no le interesaba al capitalista que el español de pie estudiara inglés ni estudiara nada. Pero que todo lo que sea progresar es positivo. Para atrás, nada. ¿Ha necesitado alguna vez inglés en los viajes o...? Sí, bueno, no lo he necesitado, pero de tú a tú. ¿No? Para pedir un pollo tenía que hacer así. Así. Muy importante. ¿Tienes algún nivel de inglés o algunos conocimientos? Sí, sí, el B1. Muy bien. ¿Y te gustaría seguir perfeccionándolo? Sí. ¿Lo has necesitado alguna vez? No, bueno, cuando voy de viaje en el extranjero y todo eso, para viajar más que nada. Muy bien. ¿Qué es lo que te resulta más difícil de aprender un nuevo idioma? Eh... el speaking. La gramática y todo eso es muy fácil, pero la conversación es lo que más... Hoy sí. Yo estoy estudiando ahora. Y he estudiado 20 veces y me quito, me pongo, siempre por lo económico, ¿no? Porque, claro, si fuera... Yo este año lo he hecho en la escuela de idiomas y no me han admitido. Digo, bueno, me voy a poner partículas. Pero la verdad es que sí, que es muy importante. Es que vamos, cualquiera, para todo. Que sale fuera, vamos, y ya o hablas inglés o no te entiende ni nadie, nadie. Vamos, yo porque no me da vergüenza y, bueno, o sea, porreo en plan indio. Pero la verdad es que sí, que sí. Que el inglés es muy importante, muy importante. ¿Si sabe inglés o si cree que es importante saber inglés? Pues claro que importante. ¿Tiene algún conocimiento de inglés o ha ido alguna vez a clase de inglés? Poquito, pero sé que es bueno, vamos, que sales por ahí fuera y siempre predomina mucho el inglés, vamos, cuando sales de viaje. ¿Alguna vez ha necesitado inglés en alguna circunstancia, además de los viajes? Hombre, no, pero cada vez los trabajos por situación y todo, el inglés es muy importante. ¿Te gustaría aprender inglés o se plantea apuntarse a algún sitio para aprender inglés? Nunca es tarde, vamos, siempre me gustaría, vamos, que esta sería una buena opción. Muy bien. Hola, buenas. Estamos preguntando si sabes inglés o si crees que es importante aprender inglés. Importante, pero yo no sé inglés, yo hablo noruego. Yo hablo noruego. Muy bien, ¿y te gustaría aprender inglés o crees que es necesario? Hablo un poquito, sí, un poquito, pero si necesario, sí. ¿La has necesitado en alguna circunstancia, en algún viaje o en algún momento? Sí. ¿Eres nazi y hablo inglés? Yes. Sí, es importante, claro, más los tiempos que corren. ¿Te gustaría aprender inglés o...? Sí. ¿Lo has necesitado en alguna ocasión? Sí, para el instituto. Bueno, sé lo básico, el nivel de bachillerato, he tenido un B2 en segundo bachillerato y ahora estoy en la carrera. Y sí, creo que es muy importante, es un idioma importante para el futuro. ¿Continúas estudiándolo? ¿Tienes pensado seguir progresando? Sí, este año quiero pasarme para el B2, porque es importante para la carrera con este nuevo que ha salido, que si no te das la carrera, si no tienes por lo menos un B1. Muy bien, ¿y para el futuro profesional? ¿Crees que es importante también para los jóvenes de ahora? Sí, mucho. Yo creo que debería potenciarse más y más colegios bilingües, que deberían de aprender más inglés, que debería ser algo más importante. ¿Lo has necesitado en tu día a día, o en el de viajes, o en alguna circunstancia? Sí, muy importante para comunicarse, para viajar y todo eso. Mi hermana, por ejemplo, ahora está de Erasmus en Lincoln y dice que sí, que le va muy bien y que gracias a haberse preparado el inglés, pues ahora es mucho mejor. Ay, mejor. Gracias. 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 Gracias.